Lindísima mamá pura, serás siempre mi alma, tuya solar, yo te quiero, amada perla mía, igual que ama la flor, la luz del día. Mamá pura, Lindísima mamá pura, no seas tan ingrana, que amame, mamá pura, mamá pura, como puedes, tu vivir. ¿Es eso? Sí, brujeme, amamama pura, igual que amor. Señorita